Como tradicionalmente sucede para esta jornada, el municipio de la capital reconoció a cinco mujeres. En este caso, como ejemplo de vida, Adelia Mercedes Romero, conocida como la matriarca de Villa Muñecas, con 100 años recién cumplido. Es madre de 12 hijos, 56 nietos, 74 bisnietos. Por favor, para el registro, su nombre es su apellido. Alborno Amelia Rosa. ¿Pero te conoce cómo? Pochol. Pochola, Pochola, hoy te reconoció como mujer destacada de Tucumán. Ah, sí, sí, ese es un jueguito que me hizo mi hija mayor. A mi mamá la llevo a la gloria, dice. Y entonces empezaron, y yo no sabía nada hasta que, mamá, mirá toda la gente que te ha votado. Y bueno, ahí ha quedado medio, medio así, asustada, pero, pero contenta. En ciencia, María Eugenia Farías es científica, realizó sus estudios universitarios y doctorado de biología en la Universidad Nacional de Tucumán y obtuvo el posgrado en Madrid. Actualmente se desempeña como investigadora del CONICET. En el camino de la ciencia se habla del techo de cristal, donde la mayoría de los estamentos inferiores son mayoría mujeres, pero a los superiores llegan cada vez menos mujeres. Creo que esto está cambiando, creo que las mujeres estamos ocupando cada vez más lugar destacado y nos estamos comprometiendo más sabiendo ya que no solamente tenemos nuestras familias y nuestro desarrollo profesional, sino que también tenemos que ayudar a cambiar el mundo donde van a vivir nuestros hijos. En arte, es Rosalba Mirabella, licenciada en arte de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán. Desde fines de los 90 y hasta el presente, ha participado en exposiciones individuales y colectivas. Los recibo en nombre de todas las artistas tucumanas, que creo que hay unas artistas importantísimas en esta provincia. Muy agradecida con la Universidad Nacional de Tucumán, donde me he formado. Así que, bueno, vengo en nombre de todas ellas acá. En Humanidades, Ailina Perelli de Colombre Jarmendia. Es historiadora, docente e investigadora especialista en Manuel Belgrano y en la Generación del Centenario.